Abre tu mente Son suficientes sus celos para abandonar Para que des media vuelta Y así te sientas libre y vuelvas a ser tú Porque este amor se consume, te quema ¿Qué más hará lo que diga? Si luego hace lo que quiere Si sus promesas no valen nada No sigas más, tienes que despertar Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Sabes que volver a hacerlo Le has dado ya muchas oportunidades Y siempre vuelve a lo mismo De la vida, abre puertas Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Que otros curarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente